El problema del aumento del coste de la vida se debe fundamentalmente a un hecho contrastado. Las multinacionales, la banca y el sector financiero son unos parásitos. Me explico. Las seis mayores empresas de España, por supuesto energía y banca, tuvieron beneficios históricos este año, 25.000 millones de euros. Han crecido siete veces más que los salarios. Esto significa que han aprovechado la crisis para especular y hacer caja de forma oportunista saqueando los bolsillos de las familias. Y por si fuera poco, los incompetentes que dirigen el Banco Central Europeo suben los tipos de interés asfixiando con las hipotecas, aumentando los beneficios de la banca y empujándonos a la recesión. Pero esto no es inevitable. Mire, señor Dentiloni, le doy alguna sugerencia. Hagan el favor de exigir al Banco Central Europeo que baje inmediatamente los tipos de interés. Impulsen de una vez la reforma del mercado marginalista. Es la única forma de contener el precio de la energía. Y sobre todo, por favor, trabajen la empatía. Hay mucha gente en Europa sufriendo por sus malas decisiones. Gracias.